Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá en nuestro querido Estado Bolívar, municipio de Angostura. Aquí en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, específicamente en el Guri, en el corazón del Sistema Eléctrico Nacional. Traemos a todos los trabajadores y trabajadoras de este importante sistema un saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Hemos venido aquí con todas las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional, siempre con el acompañamiento de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acompaña el Mayor General Dubulay, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, su Comandante Sodio, el Comandante Sodio de la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, todas las autoridades, los gerentes, hombres y mujeres, que entregan su vida todos los días al mantenimiento, confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy, en esta ocasión, hemos venido a entregar un conjunto de materiales, equipos, dentro de un plan de supervisión que ha ordenado el Presidente de la República en todo el territorio nacional. Aquí estamos inspeccionando el sistema de funcionamiento de las unidades aquí en Guri. Aquí está el compañero gerente con nosotros, explicándonos todo el funcionamiento. Hemos aprovechado de entregar un material y equipo, dotación de más de 8.000 uniformes, más de 120 herramientas para el plan de control de vegetación, cauchos, batería, materiales y equipos para el personal. También estamos haciendo una inspección completa al Hospital de Guri, a todo el levantamiento diagnóstico de todas las áreas de recreación de este sistema, así como también todo lo que sea necesario para garantizar un ambiente adecuado laboral de todas las fuerzas trabajadoras de este Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a hacer un conversatorio con los trabajadores, con la finalidad también de recibir sus recomendaciones, sus sugerencias, un plan de supervisión integral que estamos haciendo en todo el territorio nacional. Aquí vamos a ir también a Caruachi, vamos a ir a Macagua, al centro de despacho Guayana, a hablar, conversar con los trabajadores, ver cómo está funcionando el sistema y garantizar un sistema óptimo al pueblo venezolano. Por eso es que estamos muy contentos de visitar siempre el corazón del sistema, saludar al personal, establecer todas sus necesidades y incorporarnos al trabajo diario para seguir brindando un servicio eficiente al pueblo venezolano. Vamos a seguir avanzando. En todo lo que tengamos que hacer para garantizar que este sistema sea cada día más confiable y que cada día tenga más estabilidad. Adelante, venceremos.